... Representantes de diversos sectores de la sociedad civil acudieron al juzgado décimo de paz de San Salvador para interponer una demanda contra el presidente de la República Nayib Bukele por presuntos abusos de poder y actos de intimidación hacia los diputados de la Asamblea Legislativa. El Consejo de Ministros por la vulneración a nuestra constitución y al orden constitucional ya que el acuerdo no establece los verdaderos motivos de la urgencia para convocar a una sesión plenaria extraordinaria cuando el pleno actualmente se está reuniendo y se está sesionando todas las semanas entonces no hay ningún motivo de urgencia también que el tema del préstamo es un tema que está dentro del presupuesto general de la nación no es algo que necesiten a la ya. Los actos vulneran las libertades que nosotros tenemos hay que garantizar que los diputados son representantes del pueblo también También los abogados del FMLN presentaron una demanda en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contra el mandatario por la violación a la división de poderes e injerencia a la independencia en la Asamblea Legislativa. Pero estamos denunciando el retiro de la protección de los diputados estamos denunciando el acoso a las familias el cerco, la llegada de los radiopatrullas a amedrentar a las familias y una situación realmente crítica en la que se ha visto envuelto los diputados nuestros de la Asamblea Legislativa. ¿Esas mismas acciones las van a presentar ante la Fiscalía General de la República? Sí, vamos a presentar también escritos a la Fiscalía General de la República el día viernes ya presentaron una demanda en la Sala de lo Constitucional para que declare ilegal el acto en que se ha envuelto la Presidencia de la República contra el Poder Legislativo. Esperan que las instancias pertinentes puedan actuar de forma rápida y frenar las acciones que el Ejecutivo está llevando antes que el país entre en una crisis política. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. ¡Suscríbete al canal!